¡Suscríbete al canal! Dele like, suscríbase y active la campanita de notificaciones porque de esta manera nos estaría ayudando muchísimo. También yo le invito a que se descargue la aplicación de Vegas Tunis Radio porque de tal manera usted nos podrá estar sintonizando en donde usted quiera. Si usted no sabe cómo hacerlo, pues bueno, aquí le dejo el QR que lo redireccionará directamente hacia la aplicación. Bueno, en este caso a la tienda de iOS o a la tienda de Play Store en su Android, en cualquiera de los dos, donde usted los tenga, ¿verdad? Así que será muy sencillo porque si usted escanea en este momento el QR que aparecerá aquí en mi manita o en alguna de estas partes, pero será fácil de detectar, usted lo escanea, será sencillo para que lo redireccione directamente, valga la redundancia, hacia las apps para que pueda usted descargarlo sin ningún problema y siempre esté al tanto de las noticias que nosotros le estamos platicando, compadre. ¿Qué le parece si comenzamos para saber qué es lo que pasó con los titanes del regional mexicano en esta semana? Y la primera notita es que Pablo Montero y las veces que se fue sin pagar. Vámonos, eso siempre te va a perseguir el resto de tu vida. Monse de Ursen y Trump compartió una foto que desató controversia sobre Pablo Montero, acusándolo de abandonar un restaurante en Playa del Carmen sin pagar la cuenta. Aprovechando un descuido del personal, a pesar de los señalamientos, Montero ha mantenido silencio público al respecto, limitándose a compartir saludos en sus redes sociales, pues bien que mal le queda. Este no sería el primer incidente de este tipo para Montero, ya que en junio del 2022 también fue acusado de dejar un restaurante en Polanco sin pagar una cuenta de 15 mil baros, argumentando que solo debía cubrir su consumo individual, no el de toda la mesa. La historia de Montero incluye incidentes previos, como un altercado en enero del año pasado en Playa del Carmen, otra vez, donde, según informes locales, llegó ebrio a un restaurante y terminó agrediendo al personal y causando daños en el establecimiento. Estos eventos han generado polémica en torno al comportamiento del cantante, quien ha tratado de justificar sus acciones, aunque enfrenta críticas por su conducta, especialmente considerando su estatus como figura pública. O sea, sé que en pocas palabras está aprovechando que es figura pública y, por lo tanto, está haciendo todo su despapalle. Natanael Cano es buscado por la policía. Chico malo, chico malo. Después del escándalo en el que Natanael Cano se vio envuelto por sobornar a policías municipales en Hermosillo, Sonora, tras protagonizar un episodio de conducción temeraria, el joven cantante ahora enfrentará las consecuencias legales en el estado. El fiscal de Sonora, Gustavo Róbulo Salas, anunció que la Fiscalía General de Justicia ha abierto una investigación tanto para Cano como para los agentes que recibieron el soborno. Híjole. Y se espera que el cantante responda por el presunto delito de cohecho. Mientras tanto, en el otro lado, Cano emitió un video pidiendo disculpas a la policía local y expresando su disposición para colaborar con la investigación, pero aún no ha dado más declaraciones al respecto. La situación legal de Natanael Cano está en el centro de atención. Después de que la Fiscalía de Sonora anunciara una investigación por un incidente de soborno a la policía municipal en Hermosillo, cosa que nunca pasa, aunque el cantante se disculpó públicamente y expresó su voluntad de cooperar con las autoridades, ya lo habíamos dicho, las investigaciones apenas comienzan. Y se espera que tanto él como los agentes involucrados estén su versión de los hechos. Mientras tanto, Cano no ha emitido más comentarios sobre el asunto, aunque se espera el lanzamiento de su colaboración musical Session 59 con Bizarat en los próximos días. Ya la escuchamos, compadre. Si tú estás al tanto, sabrás que nuestro programa está sonando los fines de semana, así que de dos a tres tú podrás sintonizarlo. Ahora ya podrás también sintonizarlo de lunes a martes. Lunes, martes va a ser sábado, domingo, lunes y martes. Así que no habrá excusa para que no hayas escuchado nuestro programa musical, compadre. ¿Va que va? Bueno, ¿qué te parece si vamos con la primer notita que nos tiene preparada nuestra queridísima Carito? No le voy a espoilar esta vez para que usted esté atento de lo que va a hablar. Carito, ¿qué es lo que nos vas a hablar? Desde Bucaramanga, Santander, Colombia. Porque en el otro video dije Argentina. Sí me di cuenta, compadre. Así que la vamos a estar escuchando nuestra queridísima Gallito. ¿Qué es lo que nos vas a hablar? Te cedemos los micrófonos porque va a estar interesante la notita que nos vas a dar. Gracias, mi querido Junior. Iniciamos en el mundo de las noticias en tu programa Tor Regional. Les cuento, mis amores, que Luis Errico Enríquez denuncia a su expareja por agresiones físicas. Pues Luis Errico Enríquez nuevamente polémica en las redes sociales debido a que denunció a su expareja Karen Caro por agresiones físicas. Comenta el artista de que se encontraba en una playa junto con su actual pareja y allí llegó su ex esposa Karen Caro junto con su familia. Quisieron agredirlos y en el forcejeo el cantante resultó herido. Pues cabe recalcar que minutos después Karen Caro dejó saber en las redes sociales de que era totalmente falsa la noticia y de que tenía pruebas de que Conríquez estaba mintiendo. Después los artistas como Peso Pluma y Natanael Cano le dejaron mensajes de apoyo al cantante y dejaron saber de que estaban junto a él ayudándolo en este momento difícil. Pues cabe recalcar, mi querido Junior, que la rabia supuestamente de su expareja Karen Caro es porque se rumora que Conríquez será padre con su actual pareja. Esta noticia no ha sido confirmada, solamente son rumores. Lo que sí es cierto es que en las redes sociales los mensajes están disversos, mi querido Junior. Unos de apoyo y otros en contra del artista. Esperemos a ver qué sucede con estas parejas que tienen graves conflictos. Los invito a todos a que comenten de estos y más temas y le devuelvo los micrófonos a Junior en Guadalajara, Jalisco. Ya estamos de regreso, compadre, y espero que le haya latido la notita de Carito S. Luis R. Conríquez está dejando muchísimo de qué hablar, compadre. Ni qué decir, ni qué argumentar, pero nosotros sí lo vamos a argumentar. Sí lo vamos a decir. ¿Cómo que él está ahí haciendo maltrato físico a su expareja? Ahora, híjole, pues, eso está agacho. Puerto Peñasco, si allá vieron la situación, ¿por qué se quedaron callados, compadre? Nada de eso, así no debe de ser. Por favor, para la próxima, pues, ahora sí que se llevaron una espantosa X, compadre. ¿Qué le parece si nosotros seguimos con usted? Y, pues, bueno, ¿qué tal se la está pasando, compadre? Yo sé que muy bien, yo sé que muy bien. Este fin de semana, vaya que se pasó volando. Porque recuerde usted que la semana pasada estuvimos en Semana Santa. Y también, recuerde, si en este mismo instante usted está a punto de ver el eclipse allá en Mazatlán, que se va a ver al 100%. Para nuestro importunio, se puede decir, acá en Guanatos Hill, en Jericayalandia, pues, no lo podremos guachar. Pero, pues, ¿qué más se puede decir? ¿Qué más podemos decir? Bueno, lo vamos a estar disfrutando de alguna manera u otra. Sí se va a poder guachar, pero es lo que digo, no en su totalidad. Se va a ver que te gusta un 60, 40, 60%, pero es algo, yo creo que ni al 40 va a llegar, compadre. Pero, hasta, estamos hablando que yo era, pues, un mozalbete rechoncho. Y yo recuerdo también cuando decía en los libros de geografía que iba a haber un eclipse para el 2024. Y nosotros decíamos que ya iba a haber carros voladores. No, inclusive hay gente que no le gusta que estén tocando en Mazatlán las bandas y, pues, hacen huelga tocando. Bueno, ahí lo tiene, compadre. Saludos a toda la gente que se está yendo a Mazatlán para guachar el eclipse total de sol. Y si lo ven, pues, se van a quedar ciegos, compadre. Nosotros tenemos noticias para ti, así que estés atento, compadre. El Coyote se enoja y despide a banda en pleno escenario. Ay, güey. José Ángel Edés Maquintero, conocido como El Coyote. El Coyote es un destacado cantante mexicano de banda sinoaluense con una trayectoria de más de 30 años. Ha dejado una huella notable en la industria musical como parte de grupos reconocidos como Banda La Costeña y van a los recorritos, los recoditos, y ha grabado numerosos éxitos que han conquistado al público. Sin embargo, recientemente, protagonizó un momento tenso durante un concierto al expresar su molestia con su banda por tocar de manera descoordinada, bueno, lo que generó especulaciones sobre posibles tensiones internas. Este incidente no es la primera vez que El Coyote enfrenta problemas con su banda. En 2015, despidió a 15 integrantes de su grupo después de confrontaciones debido a condiciones laborales y malos tratos, dejándolos abandonados en los United States. El cantante ha sido criticado por su manejo de las situaciones laborales y su supuesta falta de remuneración adecuada para los músicos, lo que ha generado un ambiente laboral tenso y negativo en su empresa. Bueno, pues si estamos hablando literalmente de trabajo, pues el trabajo y la amistad es otra cosa. Javi la rompe en la Ciudad de México, CDMX. Durante un emotivo concierto, el cantante Javi demostró su profundo Javi con X cariño hacia su público al invitar a tres fanáticos al escenario que era diferente y complacer sus peticiones. Además de recibir numerosos regalos y muestras de apoyo, Javi expresó su orgullo por sus raíces mexicanas y dedicó una canción a su madre, siendo ovación por el público, ovacionada. También rindió homenaje a grandes artistas como Maná, Luis Miguel y Sin Bandera, destacando su talento y admiración hacia ellos, culminando con la interpretación de su éxito, La Diabla, ante una multitud entregada. El concierto de Javi en la Ciudad de México fue un rotundo éxito, demostrando por qué se ha convertido en uno de los artistas más influyentes. Ante el clamor del público, prolongó su presentación interpretando La Víctima y recibió elogios de los asistentes, quienes calificaron el concierto como inolvidable, compadre. La presencia de padres esperando a sus hijos a la salida del evento resaltó el impacto emocional de la música de Javi, quien agradeció personalmente a su audiencia y se comprometió a regresar pronto con más éxitos. Ahí lo tiene, compadre, estas dos notitas que parecen ser las dos caras de la moneda. Uno, pues, enojado con su banda y el otro agradecido incluso con el público. Bueno, compadre, ¿qué le parece si vamos con la segunda notita que nos tienes preparada, carito? Porque yo le voy a hacer esta vez y le voy a hacer spoiler. Si nos hablaste de Luis R. Conríquez, que su expareja, pues, la tienen ahí con violencia. Pues ahora, el flaco Jorge Medina y más se lanzan a hoteles en Mazatlán. O sea, el flaco Jorge Medina y más se lanzan contra hoteles en Mazatlán, compadre. ¿Qué nos vas a platicar, carito? Porque nosotros estamos esperando esa notita que nos vas a decir. Te cedemos los micrófonos hasta Bucaramanga, Santander, Colombia. Ahí lo tiene, compadre. Ya volvemos con usted. Gracias, Junior. Continuamos con más información. Les cuento que los conflictos no paran. El flaco Jorge Medina y más versus hoteles Mazatlán. Pues Mazatlán se encuentra en polémica debido a que prohibieron la música de banda en las playas. De esta manera, artistas como el flaco y Jorge Medina, entre muchos más artistas, se quejaron y dejaron saber de que no era justo de que quitaran y prohibieran la música de banda en estas islas. Pues cabe recalcar que los mensajes en las redes sociales están que retumba, mi querido Junior. Y muchos afirman de que es una falta de respeto, pues tomarán medidas al respecto. Cabe recalcar que en el Semana Santa fue la ocasión donde mejor les ha ido en las playas, mi querido Junior, debido a las vacaciones. Después se quejaron de no dejar sonar la música de banda sabiendo que es uno de los principales exponentes de México. Y es uno de las músicas más queridas de todos sus fanáticos. Pues cabe recalcar que muchos afirman de que la música tiene algo en contra la mujer y a favor de la violencia. Pues estos mensajes han dejado mucho que pensar y hay artistas que están seguros de que se irán hasta las últimas consecuencias para que respeten el regional mexicano y, por supuesto, su música. ¿Qué opinan ustedes, mis amores? ¿Están bien hechos las medidas de aseguramiento que están tomando en Mazatlán, precisamente en los hoteles y en las islas? Quisiera que nos dejaran sus comentarios en la caja de comentarios. Estaremos con gusto respondiendo. Le devuelvo los micrófonos a Junior en los estudios de Guadalajara, Jalisco. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias, Carito, por esa notita que nos diste. Y pues sí, Luis Ángel el Flaco ya anda bien puesto contra los hoteles de Mazatlán, compadre. Muchos artistas se han unido hacia ese movimiento y pues ahora sigue siendo parte del tema para seguir platicando sobre las playas de Mazatlán. La gentrificación es un tema el cual nosotros no nos gustaría tocar, pero la verdad es inminente. La situación sí ha estado dando mucho de qué hablar con personas que, pues los compadres extranjeros que vienen a las playas, pues se están molestando por las bandas que tocan ahí. Güey, pues es que es su trabajo, es su lugar, o sea, yo había escuchado también estos comentarios en este radio pasillo, como les decimos, que tal vez es algo, es un marketing, ¿no? Es así como para que la gente vaya, vaya, vaya a Mazatlán, porque tal vez había estado muy olvidado, pero pues las playas de Mazatlán son hermosas, son muy bonitas. O sea, yo creo que no tiene por qué, por qué haber ese tipo de hype o de hate para que la gente vaya nada más. Entonces, que den ese tipo de pitazo diciendo que no quieren que haya bandas en la playa, está camión, está camión. Entonces, lo único que se ganaron, pues es de que vayan a hacer huelga y que estén ahí las bandas tocando fuera de los hoteles del empresario que hizo ese comentario. Y pues lo que se ganó fue el cierto repudio, cierto odio, y al final salió un video en donde se está disculpando y pues todo bien, ¿no? Creo que fue Luis R. Conríquez el que fue, Luis R. o Luis el Flaco, alguno de los dos, uno de los dos calles fueron, o me estoy equivacando de un incasco, o sea, no sé, fue, bueno, la verdad, fue un vistazo rápido el que yo lo guacheé y dije, bueno, pues ahí está. Entonces, ¿qué le hacen más? Muchas gracias por esa notita, carito. ¿Y qué le parece si vamos con estas últimas dos notas que ya tengo preparadas para usted, compadre? Amenazan a José Torres en pleno concierto. ¡Hala, Chalino! José Torres se presentó en el escenario de Los Globos en Chicago el fin de semana pasado, enfrentando momentos de tensión cuando personas desconocidas amenazaron con impedir su actuación e incluso sugirieron cancelar el evento. A pesar de la presión, Torres decidió subirse al escenario después de llamar a la policía. Sin embargo, las reacciones en redes sociales han sido mixtas, con algunos usuarios cuestionando la veracidad de los eventos y sugiriendo que Torres podría estar buscando atención mediática, ya ha pasado, dado su historial de controversias. Aunque José Torres compartió videos en redes sociales mostrando los presuntos incidentes y asegurando que no temía por su seguridad, ha sido objeto de críticas constantes desde que se convirtió en una figura pública. Hasta el momento, Torres no ha proporcionado más detalles sobre el incidente y continúa manteniendo una postura de confianza y calma, a pesar de dudas expresadas por algunos de sus seguidores en línea. Y pues bueno, es como lo dice, no es parte de la actuación de los mismos artistas. Y pues, ¿qué más se puede decir? Esperemos que no sea verdad. La neta, la neta. Vocalista de Arrolladora sufre tremenda caída en el escenario. Durante una presentación, Julio Haro, el nuevo UTA, no manches, el nuevo vocalista de la Arrolladora Banta Limón, sufrió una caída tras perder el equilibrio al acercarse a los fanáticos. Compa, era pura choro decirte que te rompieras una pierna, güey. Aunque el personal de seguridad intentó ayudarlo, Haro se levantó y continuó con el espectáculo. Pero el incidente quedó grabado y compartido en las redes sociales, donde se agregó audio humorístico tras este incidente. Tras este incidente, más bien, los usuarios en redes sociales han pedido que Haro se someta a una limpia debido a una serie de eventos desafortunados que han ocurrido desde que se unió a la banda, incluyendo haber sido olvidado por el equipo y ahora está cayendo. No, no, no. Es neta, güey, se olvidaron de ti, no manches. No, compadre, sí, mínimo, pásate los huevos por acá arriba, no por otro lado. No, en serio, pero bueno, que todo así. Neta, que se había olvidado de ti y luego que ahora te caíste, compadre. No, estás grueso tú, la neta. Estás de veras. Bueno, compadre, muchas gracias por habernos sintonizado, este, por habernos visto en el programa de hoy, la neta, que nos divertimos mucho con este tipo de notas y, este, pues, ¿qué te puedo decir, no? Muchas gracias otra vez. Espero que te la estés pasando bien. Si estás viendo el eclipse, pues ponle pausa el eclipse y venos a nosotros, porque es más interesante, ¿no? Acierto. Ponle pausa, este, pero no te olvides de darle like, compartir este video, activar la campanita de notificaciones para que siempre estés atento, porque también tenemos noticias del mundo, compadre. Así que, por favor, por favor, te lo pido, por favor. Y también aquí, 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 por este lado, este, para que veas el QR, lo escanees en este momento y que te envíe directamente a la Play Store para que puedas descargar la aplicación de Vegas Tunes Radio. Va que va. Muchas gracias, compadre. Nos estamos escuchando para la próxima y nosotros te vamos a dejar con carito, porque ella es la que nos va a decir la última notita también. Gallito, ¿qué es lo que tienes para nosotros? Y resulta y resalta que Edwin Cass presume una mega cadenota. Creo que la cadena es más grande que Edwin Cass. Y la neta, pues, la verdad, hubo opiniones divididas como siempre. Y, pues, él sabrá. Si él se quiere colgar una llanta de carro, pues, era muy su pedo, ¿verdad? Como dicen por ahí. Pero la gente, pues, siempre anda de envidiosia. Ni modo, se tenía que decir, se lo dijo. ¡Ah! Y aquí está todo. Ahí están las pruebas, todo calza, apoyo. Muchas gracias. Nos estamos escuchando para la próxima, compadre. Viendo también. Así que no te olvides, por favor, de escucharnos los sábados y domingos y ahora lunes y martes también. Porque también próximamente estaremos miércoles, viernes. Hoy no más, miércoles, jueves y viernes, compadre. Así que estaremos toda la semana echándote lata con nueva musiquita del regional mexicano. Los titanes, siempre siendo su presencia. Ya se la sabe, compadre. Hasta la próxima. Esto fue Top Regional. Gracias, Junior. Continuamos con más información. Les cuento que Edwin Kass presume una costosa cadena de oro y le llueven críticas en las redes sociales. Pues Edwin Kass causa polémica en las redes sociales al publicar una cadena de oro bastante grande, mi querido Junior. Muchos le critican y le llueven las críticas al afirmar que es algo extravagante y que le falta un poco de humildad al artista. Pues cabe recalcar que Edwin Kass, en el grupo firme, es uno de los artistas más queridos y cotizados en el regional mexicano. Pues dejó saber en su cuenta de Instagram, por medio de videos y publicaciones, de que se encontraba feliz al conseguir una cadena parecida a la que le habían robado. Pues es una cadena bastante grande, bastante pesada, un poco extravagante, pero para el artista está bien, mi querido Junior, ya que le gustan bastante los lujos. Pues en las redes sociales los mensajes están bastante pesaditos y esperemos que el artista siga brillando como siempre, pues dejó saber de que los mensajes negativos no le afectarían en su vida. Mis amores, esto es todo por hoy. Y me despido, pero tenemos una cita este fin de semana en tu programa Top Regional. No sé, mi achicopale, nos vemos dentro de unos días cargadísimos con buenas noticias, información y chismecitos. Recuerde, estuvo con ustedes desde Colombia su amiga Carito. Les devuelvo los micrófonos a Junior y a la Comachula en los estudios de Guadalajara, Jalisco. Hola, soy Junior y te invito a que me escuches en el Top Regional, un programa donde encontrarás lo más reciente de los titanes del regional norteño. Sonará lo más fresco del momento. Chismes, escándalos, exclusivas y todo lo que te gusta de los cantantes mexicanos de la actualidad. Sábados y domingos de 12 a 1 de la tarde y de 7 a 8 de la noche. Solo por Vegas Toons Radio.